Están llamando del palacio, pero para que tú veas que Cambio y Fuera es más importante para mí, yo lo voy a escoger. Cambio y Fuera, Cambio y Fuera. ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Qué delicioso! ¡Buenos! ¡Me nos encanta! ¡Era ardilla, ardilla! ¡Ay sí, ardilla! Me nos encanta que tú estés ahí disfrutando todo el contenido de Cambio y Fuera. Todo el tiempo, todo el tiempo. Preparamos esto con mucho amor, con mucho cariño y con mucho respeto para ustedes. Inviten a sus amigos, a sus familiares y hasta a sus enemigos a que se suscriban y dejen sus comentarios aquí. ¡Dale, Nedro! ¡Dica su familia, Ari! ¡Dios mío, pero a él le encanta! ¡Familiari! ¡Le encanta señalar las cosas pero nada! ¡Toca el turno! Y de a millonaria para un restaurante, familiari. ¡Familiari! A vender pagueti. ¿De verdad? ¡Familiari! ¿Cuál es italiano? ¡No, ninguno! ¡Usted puede vender lo que usted quiera porque es suyo! Somos de gaso. ¿Por qué es italiano? ¡Nadie, nadie! ¡Me gustó familiari! El hilo conductor de este momento es el negro, el chocolate del programa Enrique Coelho. ¡El hilo! ¡El hilo! ¡Me llama la gangorra! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres decir que es un poquito más gorda? ¡Negro! ¡Habla de la sorpresa que la tenemos al público! ¡La gangorra es más gordita que el hilo! Bueno, hay una sorpresa para todos ustedes y para nosotros que, de verdad, de verdad, con sinceridad, Ibelka, Sariné. Ok, Ibelka aquí, Ibelka aquí. Ibelka ya, Sariné aquí. Ibelka, Sariné. Ok. Perdón, perdón. Tú cuando dijiste Ibelka me señalaste a mí, me dieron como una gana de irme a vender un apartamento. Dale, dale, dale. Y me puse, y me puse solegui de una vez. Ay, hombre. Ni que no se marcan, ojo. No. Ibelka. ¡Ibelka! Ibelka, Sariné. No sabemos de lo que se trata. No. A mí eso, de verdad, me tiene encojonada. Pero te estamos intrigados. Eso me tiene encojonada. Tú no lo vas a decir, ya. Ustedes son muy permisivos, y a mí, de verdad, vale. Una sorpresa que no nos lo dicen. Una sorpresa que no nos lo dicen. Si no, no lo van a decir. No lo anuncien. Dindo de verdad, no. Porque eso le da una ansiedad. Eso le da una desesperación. Eso puede provocar hasta que a uno le dé un par. ¡Ah! ¡Que lo van a depositar! ¡Uh! No, yo solo una sorpresa. No, eso no es una sorpresa. Es una sorpresa porque a mí me llega mi pago. ¿Algo más? Bueno. Eso sí sería una sorpresa. Eso sí sería una sorpresa. Es algo más. Ya, yo lo que quiero es saber de qué se trata. Sí, pero, Dios mío. ¿De qué se trata, Raeldo? Hasta por algo bueno, Sarine Pelea. ¡Ay, Wilkin! ¡Ay, Wilkin! ¡Ay, Wilkin! ¡Ay, Wilkin! ¡Ay, Wilkin! ¡Ay, Wilkin, hijo! Miren una cosa. Normalmente, los seres humanos vivimos con un reto cada día. ¿En un qué? En un duelo cada día. ¿Cómo en un duelo? ¿Duelo y reto? No sé. Tendrías que ayudarme. ¡Duelo y enfrentamiento! En reto. Enfrentamiento. Ahora que con reto me complique. Metí duelo. Ya, déjalo así. Cada día. Y unos tienden como a... Unos. ¿Pero te salió bien el reto, negro? ¿Me salió bien? Lo que pasa es que Raeldo lo confundió y le hizo creer que le salió mal. No, le salió bien. Es más, di reto. R. Rosa. Di, R con R cigarro. Yo practico con ahora. No, yo practico. Mi hija tiene. No, en serio. Ah. Ahora tiene un tema con la R. Rru, ru, ru. Ramírez. Rru, ru, ru. Negro, tú probaste, cortaste el frenillo. Yo me lo corté. ¡Ah, coño! Yo me lo corté. Pero te lo cortaron un poco. ¡Negro! ¡Negro sigue! R. 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 Me costaba mucho chupar la tetea. R. 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 ¿Tú sabes dónde se llama un cheltero como yo? En boca chica, de que tú eres como yo Vámonos para la matica nadando Ay señor, es muy fuerte Pero antes, antes, ahora ya está como que no se usa Pero antes, 31 de diciembre En el malecón Y la gente venía, tú eres como yo Vámonos para la playa a las 7 de la mañana Y tú mira Explotado ya con la mujer No, pero antes no En el supermercado Agarra y busca un litro Tú eres como yo Vámonos a la playa sin pagar Ay no, ay no Porque el momento Un país en el que vivir dignamente Es un derecho Con políticas sociales que ayudan A salir de la pobreza Un país En el que la gente del campo Tiene apoyo para producir los alimentos Que necesitamos Determinado a vencer Los obstáculos Para volver al trabajo Y salir adelante Con una justicia independiente Que hace respetar la ley Y defiende nuestros recursos Unidos Lo lograremos Estamos haciendo historia Eso te da una adrenalina La hazaña Era lo cool Ajá La hazaña De que no te atrapen No, y que tú no quieres quedar como pendejo Por yo dejarme llevar del tuero como yo Me dio un humo que terminé llorando Ay, ¿por qué? Sí, con la canelilla Ay, la canelilla Ay, sí Me dijeron De que tú eres como yo Reciende hace par de años No, hace par de meses Me dijeron De que tú eres como yo Ah, no, pero tú eres tú Estaba grande No, es lo que le digas Yo estaba grande De que tú eres como yo Vamos a beber nuestra canelilla Ay, señores Yo le cogí el gusto Y yo dejé que eso bajara quemándome el alma Y rompiéndome la piel ¿Por qué yo? Sí Oh, que me ajumé Y empecé con una risa loca Y empecé risa, risa, risa La diferente etapa de la bolechera Exacto, entonces De la risa pasé al llanto Ay, está pasando Y empecé a gritar La alegría Y fue un momento que hasta me grabaron Y yo dije Si suben ese video lo explotan Tú sabes que Yo dije Sí, veo ese video Se preparan al otro día Tú eres como yo Fuera del tú eres como yo También tengo un conocido Que el tipo Homosexual Ah, mire, qué bien Un pájaro Pero en su casa no lo sabían ¿Ole pansexual es pansexual? No Pájaro Ah, porque ahí está El pansexual Pero estaba tapado Que él en su casa no lo había dicho Todavía Ah, me imagino Estaba cohibido Sufre mucho esa gente Sí, muchísimo El que era su mejor amigo Pero mentira Era su novio De ese entonces El que lo masajeaba Pero, hombre Oye, esto es en serio Esto pasó de verdad En algún momento Esa persona lo ve Y se puede sentir mal Quizás lo conocen Y todo lo demás Mira Y de repente agarra Si hay que ver el maestro Siento que el maestro Me está haciendo así Yo digo ¿Qué es lo que tiene Rael? No, yo pensaba ¿Y qué es lo que tiene Rael de adelante? Yo estoy viendo Como el de los patelitos Ay, hombre Mira Y de repente En una navidad Oye, en una navidad El tipo ahí Chua Chua El alcohol Tiene el noviecito ahí Pero que su familia No saben Que ese es su mejor amigo Pero el novio realmente Ok Oye Y de repente Chua 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 Y el tipo Se ha dado este jugo Y en una Como que él se le empezó A olvidar que la familia Estaba ahí Y ya quería besarse Con el tipo Porque el alcohol Te desinhibe Te desinhibe muchísimo Y el tipo Que no había tomado tanto El que era el novio Que tampoco había salido Del clóset El tipo le dice No, no, no Mira, ya Yo no, no Así como tú estás Que es okay, vine Como que pelearon Y el tipo se va Ay, Dios mío Y sale el tipo Llorando otra vez No te vayas No te vayas ¿Qué? Ay, no Estaba con la mamá Traelda, no te burles Estaba con la mamá Y con la mamá Y con la mamá Viene escena Y de repente Viene la mamá Y la mamá Está viendo la escena Como que hay algo raro Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué Tú estás llorando? Están llamando Del Palacio Pero, para que tú veas Qué cambio Fue lo más importante Para mí Yo lo voy a coger No, me No 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 A mí me pasó uno A mí me pasó uno Una vez Ok No, espérate, espérate Oye, camifuera Es tan importante para mí Que me estás llamando Del Palacio Lo tengo que coger Mira y agarra Y agarra Y cuando la mamá Vete a escena Del Tigo llorando Dije ¿Qué le pasa? Pero, ¿y por qué Estás llorando? Porque tu mejor amigo Se va No está supuesto No, eso no tiene Ni pie ni cabeza Y cuando él le dice Dije ¿Por qué tú lloras? Porque el muchacho se va Y tú sabes que le responde A su mamá Es que yo lo amo La mamá Dije ¿Cómo que tú lo amas? Dije Sí, mamá Él es mi novio Se confesó borracho Y ahí fue Que él salió del clóset Y ahí le aprobaron Los amores Borracho Ay, qué bonito No, claro No, papá Tú eres como yo Vamos a aceptarlo No, porque te voy a decir Una cosa Está bien ¿Por qué es tú Dejarlo como que Que se sienta solo? Oye, a mí me pasó Hace muchos años ¿Usted se acuerda De Monte Cristo? Ay, Monte Cristo Ay, lo mal Lo mal de Monte Cristo Muchacho Yo tengo una amiga Sí, yo tengo una amiga Que a mí me gustaba Bueno, nosotros íbamos para allá Y un día Yo siempre andaba a mi carro Retoma Ok Monte Cristo Tengo una amiga Pero de esa época Pero que dijiste Que a mí me gustaba No contigo Porque ya eso El lugar lo quitaron Allá le gustaba Monte Cristo No, no, no ¿Y qué fue lo que tú O sea, si te traes Lo que a ella le gustaba A la amiga A propósito No, no, no Que me lo imaginé No 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 Oye, una amiga Que a mí me gustaba Era el lugar El Monte Cristo Me gustaba Monte Cristo Lo que pasó Porque ella hizo una pausa Y no mencionó Monte Cristo De una vez No, yo digo Ustedes se acuerdan De Monte Cristo Sí, yo me acuerdo Exacto Bueno, en Monte Cristo Los martes eran bien chéveres Y yo tengo una amiga Sí, un monte de Marte divino Sí, que nosotros íbamos para allá Y yo siempre andaba En mi carro Pero la Pero de ahí De ahí Y nos íbamos Y ella me dice Que tú eres como yo Habíamos conocido a una persona Y dice Que no, vamos para otro lado Que no sé qué Dice que tú eres como yo Vamos a dejar el carro aquí Vamos Y digo No, mi amor Yo no soy como tú Yo me voy en mi carro Pero cuando yo quiera Doblando goma Claro Tú te vas Yo me voy a montar un carro ajeno Y dice Ese tú eres como yo No me acuerdas de eso ahora No, claro Porque llega un momento Donde uno tiene que pensarlo bien Y pasar por el pendejo Claro Y decir No, piensa en lo que tú quieras Yo no soy como tú Ahí tú eres como yo Que te involucra y te dices ¿Por qué yo me pongo a estar? Si yo tengo mi carro ¿Por qué me voy en el carro De una gente que acabo con nosotros? Tú sabes Donde yo me entré en esa vaina Una vez nos estábamos bañando En un río Que era como por una vaina Que se o qué Y de repente Había como una cueva Del río Y estaba el río ¿Verdad que sí? Y había como una piedra Una vaina Y se metía por debajo del agua Y salían del otro lado Ay Y de repente Me dicen Tú eres como yo Vámonos de aquel lado Pero abajo del agua Y yo le digo Mi amor Mira Escúchame Pero a veces A veces yo sentado en mi casa Me falta el aire Ay, mamá Yo sentado normal Bebiéndome un cabello Y yo digo No Sentado fuera del agua Pero claro Que estoy yo sentado normal En mi casa Que no estoy ni corriendo Ni estoy jodiendo Ni nada Y yo me estoy viendo el cabello Señores Cuando yo me vea ahí abajo Cuando yo me vea ahí abajo La sensación te ahoga Que estoy viendo esa luleo La sensación te ahoga Ay, 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 ay Ay, yo me voy a morir Señores Nos va a ir del 9 de 2000 Ay Bávaro Los conectados Broken Famous Ay No íbamos A Bávaro Arrancábamos de aquí Fácilmente Sin saber cómo volver No No íbamos Salíamos de Salíamos Un viernes 9, 10, 11 de la noche Para Bávaro Que salían de ahí De Teleantilla No Salíamos de De Teleantilla Fox De Montecrito Trio Café Cámelos Cámelos Tú se imagina Nosotros Tenemos A un viaje Y después decíamos Tú eres como yo Pero tú en esa época Fuiste parte de ellos Perdón Yo nunca me di la época Del fronteo Sí, porque él es más joven Porque acuérdate Que imagínate tú Si los conectados Que ya tenían tiempo Estaban en olla Imagínate No es que yo no quería Era que yo no podía Y oye Imagínate tú Y yo arrancando Pero yo a los 5, 6, 7 años De tener en el medio Todavía tenía una maldita olla Imagínate arrancando Ay, hombre negro Y nos fuimos para allá Bávaro En sentido Coquí Comprar coquí Y la pucerita de bávaro Nos la pegábamos Diablo Coquí Yo no lo puedo Y volviste a quitar Y volviste a pegar Y dónde dormían En el complejo Barceló En los chelones ¿En serio? Sí Normalmente yo era El colegio de indias Porque yo era como el negro Y entonces el negro Y el que gustan las mujeres O sea, te usaban Sí Y entonces yo usaba boxers Yo no usaba Baggy Usaba unos boxers italianos Para que se te notara En un poquito Sí Entonces En ese momento Cuando yo conseguía la habitación Decía a ti Muchachos Vengan Diablo Tú chapeabas la habitación Diablo Negro Pero eso es fuerte Diablo Y entonces Negro Eso tan fuerte Pues en una de esas Señores Hay una habitación Pero En mi pareja Mi pareja Oye, se te cargó La mía La mía Ella es bien Ahora hay dos más Que no son tan malos El negro no es fácil El negro ganó la linda Si quieren dormir aquí Si quieren Obviamente Debes de Trabajar Accionar El dolor negro Perdón Que tú Tú pareces loco Pero tú no eres loco ¿A quién coge el negro? A la linda A la linda El negro no es fácil Fílica la mía Bien A esas dos Y si quieren Deben de accionar Con las otras dos Aunque sea Compartan con ella O sea Hablen con ella Es eso Dormir en el chaylón Negro ¿Y qué falló? Y llega Y me dice Mira, mano Tú eres fuerte, mano Yo no tengo problema Lo que pasa es que Yo le gusté a ella Simplemente No es porque yo dice Es más yo no hablo Yo no hablo Tú sabes que son inglesas Yo no hablo El inglés full, full Pero ella dice Are you, you, you Y yo le dije You, you, you Y yo le dije Of course Of course Y el rique con los dos En la rique de qué Yeah, yeah A mi hermano A mi hermano A mi hermano Ay Dios Y eso nos llevamos Vimos ahí Amanecimos Ah, pues bien Sí, amanecimos Por el equipo Yo amanecí bien Por lo menos Oye, pues por lo menos O sea que a nosotros A ti no te importa A nosotros el sereno Lo mató Por decir Tú eres como yo Paso eso Tú pasaste Tú eres chelé Y los dos no Pudieron dormir Yo Feli Año 1999 Papá Papá Bien Yo tenía 12, 13 años Montando bicicleta En Cristo Agarramos Y vamos pasando Por al lado Del chulín Chulín El hoyo El hoyo del chulín Ah, el hoyo del chulín Ok, ok El hoyo del chulín Es una bajada Ya tú sabes Grandísima Sabrosa, sí Que ahora mismo Tú ves el hoyo del chulín Después de grande Tú le tienes respeto Imagínate tú Unos otros tigueritos Se vuelven más grandes Y voy montando bicicleta Por allá con el loquillo Oye El loquillo Ey Ve midiendo el apodo El loquillo Y el loquillo me dice Tú eres como yo Digo ¿Qué es lo que hay? Sí, porque tú Tienes un japonés Vamos a bajar el chulín Oye, ay Dios mío Le digo yo Dale Vamos Chacho Cuando hacemos así Y damos la vuelta Y Que damos la vueltica Oye Que es como eterno Que de repente Hacemos así Y me dice el Que no peleas mucho Que ya con la mitad Oye Ya tú Y la tele iba sola Mira No pedales mucho Que ya con la mitad Coge fuerza Oye Ay, 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 ay Y de repente Hace así Ay, 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 ay Qué del pent hay un hombre hay que soltar los pies hay que soltar los palcos hay hombre que ya los pies no me aguanta que yo hago así que subo los pies y ya los pedales van así y yo veo que el loquillo va a la parte de mi y el loquillo va así hay hombre las calles no están buenas hay como joyitos hay se fue y el loquillo y el loquillo en la base ay hombre pero espérate, concentrado si se concentraba un momento caía el loquillo va y me y yo y yo voy con los pedales de lo que da pero con los pies arriba si yo voy controladito porque la bicicleta loquillo estaba más floja que la mía y de repente cuando yo cuando veo el loquillo andaba sin freno legal, ay dios mio sin freno andaba legal, acuérdate mucha gente frenaba con el pie pero pérate si pese a velocidad no negro no se mueve no, te va de boca a todo esto el loquillo anda en calizo pero yo ando con una bota y ya ya y de repente cuando pusieron un policia acotado ay pobre loquillo siento que volo cuando yo siento que loquillo hace así que agarra y trata de alcanzar los pedales cuando hace así cuño que le mete el pie a los pedales que agarra la bicicleta y frenen el pedal y separen loquillo en la bicicleta cuando yo hago así yo veo el policia acotado cuando le vengo yo a hacer el freno mio yo tenía un freno el día atrás cuando le vengo yo a hacer así que le doy se jodió rompió la espiga cuando yo hago así yo digo no yo me voy a matar oye me fracciona de segundo yo me voy a matar que yo hago así que me paro en la bicicleta y trato de pararme que le meto la bota a la goma eso funcionaba le meto la goma de atrás y yo le piso esa goma y le meto yo esa goma muchacho y siento ese pie caliente que yo veo que el loquillo va muchísimo más adelante que yo que yo veo que el loquillo parado coge ese policia acotado hay todo lo que da que esa bicicleta hizo así mira como la escena de ti cogió vida y cuando el loquillo cogió ese policia acotado mira con un golpe seco que cuando brincó yo veo que esa goma de adelante sale así ay dios mio botó la goma de adelante y el loquillo me dijo no te suelto en el aire coño que cayó así sembrado mano mira con ese con ese tenedor de esa bicicleta que cayó así quincam que la bicicleta se quedó ahí el loquillo siguió solo y cayó así boca abajo muchachos como un cristo había como una arena que estaban construyendo una vaina y ese tiguerito rodó así muchachos y yo cogí el policía frenado cogí el policía acotado al pasito y me desmonto de la bicicleta y siento que estoy como caminando cojo la goma y la bota la bota se jodió óyeme tenía la forma de la goma dañaste la bota óyeme mira eso te iba a decir tú sabes que uno cuando es pequeño uno por dejarse llevar de los compinches termina golpeado yo tengo una cicatría aquí bueno creo que ustedes la han visto aquí que me quedé encaramada en una empalizada por una prima mía ella me decía que yo era como yo vamos a cruzar por esa empalizada y hay que agarrarla uno tiene que agarrarla para que el otro pase que ella pasó adelante no mi amor no que ella no calculó o sea como bien para levantarme y yo me quedé enganchada con el brazo si tú tienes la marca si yo tengo la marca ahí lo bueno es la jeva cuando te dice tú eres como yo ay arranca dale pa'ca vamos a poner ese **** no mi amor yo no soy como tú no mi amor yo no soy como tú aunque hay un mi amor no soy como tú no es que yo no quiero no es que yo no quiero es que yo me voy es que yo me voy es que ya no doy ahí hay un tóra como yo chulito ajá pero es como yo ajá es como que tú dices ay dios mía no me diga eso no me diga eso no me diga eso no pero mira hay un tóra como yo que me pasó a mi hace un tiempo hace un par de años atrás en Palmilla yo no sé nadar yo no sé nadar porque hay tóra como yo señores hay tóra como yo bien que son razonables yo acabo de hacer un tóra como yo en el chulín ella ya hace un tóra como yo un tóra como yo en Palmilla en Palmilla y yo digan una paliza en caramá y yo no sé nada y yo lo primero que hago busco un chaleco y eso yo me monto en un sitio y digo ay que un ya te puede ser el que sea el que sea no me siento nada y en Palmilla un grupo de amigas no sé qué estamos ahí y tú eres como yo tú eres como yo ya uno bebiendo hace rato tú eres como yo vamos a tirar nos digo mi amor mira yo no sé nadar si yo tampoco pero peor porque si tú no sabes verdad nos vamos a morir las dos eso es como yo las dos jugando y una y la otra no me abajen me abajen ahora ahora ya tú terminaste yo no entré ah no terminaste no 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 que no que ella no cayó en el gancho no cayó en el gancho ahora ustedes son como yo depende qué es lo que vamos a hacer ustedes son como yo es más sí sí qué es lo que digo vamos arriba ya ustedes dos se jodió vamos arriba qué pasó yo estoy dispuesto a todo qué pasó yo no soy el torontontón oye ajá suscríbete suscríbete te gusta mucho ver un video y reírte y no suscribirte tú sabes porque yo no me suscribí de este canal por qué porque el mío no puede no puede cuando yo lo intenté el youtube me abrió los brazos pero papá por dios no puede ser don you don you don you don you don you te está pasando inmediatamente activa la campana de notificaciones déjanos tú tú eres como yo ahí abajo en la caja de comentarios cambio y fuera bebe cambio y fuera cambio y fuera cambio y fuera tan la corto de cinco por üç tras hijo tr hu